Un impresionante incidente ovni ocurrido en Italia en 1933, en el cual se recuperó un artefacto volador no identificado de procedencia no humana y también el hallazgo de sus tripulantes, nos obliga a reescribir la historia sobre un fenómeno que nos ha cautivado durante décadas. Esa es la temática que estaremos analizando en este video. Bienvenidos a Mandrágora. La Mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal Un investigador italiano compartió unas extraordinarias pruebas del primer accidente ovni del mundo. Un suceso ocurrido 14 años antes del incidente Roswell y que nos demostrarían como Benito Mussolini, el Duche, creó en su momento un departamento secreto para la recolección y el estudio de artefactos voladores no identificados. Un alto funcionario de los servicios secretos de la inteligencia de los Estados Unidos afirmó recientemente que durante la Segunda Guerra Mundial se recuperó un ovni estrellado en Italia en el año 1933. Y por su parte investigadores de este país afirmaron tener las pruebas documentales sobre la veracidad de este incidente. Y es que David Bruch, uno de los grandes protagonistas de esta historia, un hombre del cual les he hablado bastante en las últimas semanas, un ex miembro de la inteligencia norteamericana. Este hombre conmocionó al mundo el mes pasado al revelar que realmente había podido recolectar información privilegiada sobre programas de recolección de objetos voladores no identificados que han sido llevados a cabo por parte del gobierno de los Estados Unidos desde hace décadas y que varios de estos artefactos recolectados por el gobierno de su país tendrían procedencia no humana. Gruch afirmó en la prensa internacional que algunas de estas naves, refiriéndose en específico a este incidente, se pueden rastrear en un suceso ocurrido en Italia en el año 1933. Un hecho que fue ocultado por el dictador Benito Mussolini y posteriormente este artefacto fue capturado por las fuerzas militares estadounidenses al final de la Segunda Guerra Mundial. David Gruch fue informado de este incidente ocurrido en junio de 1933 por parte de un empleado quien trabajó directamente en la ingeniería inversa que se realizó sobre este artefacto volador realmente sorprendente. David Gruch comentó que el testimonio que este hombre pudo recolectar por parte de este hombre quien estuvo examinando de manera realmente muy estrecha este objeto pues concluyó que realmente esto se trataba de tecnología no humana y que hacía parte de un programa secreto que había sido desarrollado por parte del gobierno estadounidense. En una entrevista que brindó el reconocido ufólogo e investigador italiano Roberto Pinotti al prestigioso diario británico Daily Mail, este hombre compartió algunos detalles realmente extraordinarios sobre este incidente que realmente nos obliga a reescribir la historia sobre todo lo que conocemos respecto al fenómeno OVNI a nivel mundial. Pinotti, quien actualmente es presidente del Centro Ufológico Nacional de Italia, el CUN, obtuvo documentos que según él prueban que este accidente ocurrido el 13 de junio de 1933 realmente le permitió al Duce y algunos de sus lugartenientes en Italia el poder acceder a tecnología proveniente de un artefacto volador no identificado. Este hombre Roberto Pinotti junto al investigador Alfredo Lisoni empezaron a investigar este suceso hacia el año 1996 cuando algunos testigos e informantes les hicieron llegar algunos documentos originales sobre este caso, documentos oficiales del gobierno italiano en ese año 1933. Estos documentos fueron enviados por parte de una fuente anónima, Pinotti los recepcionó, los investigó y algo muy curioso a la hora de recibir estas pruebas documentales de acuerdo al testimonio de Pinotti es que esta fuente anónima manifestó que conocía este material ya que lo había heredado al haber estado trabajando en aquella época en el gobierno de Benito Mussolini. En específico, parte de la documentación que recibió este importante ufólogo italiano Roberto Pinotti está constituida por dos telegramas que están con la fecha de junio de 1933. Por su parte, uno de estos documentos, ustedes lo aprecian en este momento, exige silencio absoluto sobre un supuesto aterrizaje en suelo italiano de aeronaves desconocidas. Otro de estos telegramas tiene la fecha del 13 de junio de 1933 y amenaza con arresto inmediato y penas máximas para cualquier periodista que informe sobre un avión de naturaleza y origen desconocidos. Por su parte, esta misiva, estas pruebas documentales que este investigador italiano ha recolectado con el paso de estos años, demuestran que estos documentos ordenan la inmediata refundición de todas las informaciones de lo que los periódicos difundan sobre este suceso. Es más, estos documentos contienen la firma personal del mismísimo Duce de Benito Mussolini. También parte de las pruebas documentales que recolectó este importante investigador Roberto Pinotti están constituidas en este dibujo que ustedes aprecian en este momento. Básicamente, estos son unas notas manuscritas en un papel con membrete de una agencia gubernamental del gobierno italiano que tiene la fecha de 22 de agosto de 1936, es decir, tres años después del suceso ocurrido en 1933. Estas notas incluyen un croquis y una descripción bastante particular sobre ese extraño artefacto cilíndrico que, de acuerdo a los testigos presenciales y a las personas que pudieron documentar este suceso, realmente tenía unos ojos de buey a los lados, también estaba constituido por unas luces blancas y rojas y fue avistado sobrevolando el norte de Italia. Otros documentos enviados a Roberto Pinotti, entre los cuales están este que ustedes aprecian en este momento en sus dispositivos, hacen referencia a un misterioso departamento gubernamental creado por Mussolini, una institución denominada como el Gabinete RS-33, un gabinete de investigación especial creado por Mussolini para gestionar la recuperación y el estudio de los restos de este tipo de incidentes relacionados con artefactos voladores no identificados. Entonces, Pinotti, respecto a esta institución creada por el Duce en la década de los 30 en Italia, comenta que esta institución estaba siendo monitoreada y dirigida por este importante inventor que ustedes aprecian en este momento, Guglielmo Marconi, un hombre quien fue ganador del premio Nobel y a quien se le reconoce, al menos oficialmente, como el inventor de la radio. Al día de hoy, gran parte de la comunidad de historiadores romanos e investigadores del fenómeno ovni no han encontrado una prueba realmente concluyente sobre la participación de Marconi en esta institución que se encargaba de examinar este tipo de artefactos voladores no identificados, sin embargo, es una hipótesis que cada vez ha cobrado mayor relevancia al respecto. Pinotti también informó que recibió notas manuscritas que realmente demostraban que este incidente llamó mucho la atención del gobierno italiano hace prácticamente un siglo y es que este hombre, realmente, tras poder acceder a buena parte de la documentación, documentación que ustedes aprecian y han observado a lo largo de este dossier, señaló que realmente algunos de estos indicios de estas pruebas documentales señalan a un lugar conocido como Siai Marchetti de Virghiati, una instalación aeronáutica que fue ubicada muy cerca del lugar en el cual se produjo el accidente. A propósito, ahí aprecian estas instalaciones, como se dan cuenta por el letrero fundada en el año 1910 y que de acuerdo a Pinotti y otros investigadores italianos y europeos sería el lugar al cual enviaron los restos de este ovni recolectado por el gobierno italiano. Este es un lugar que queda a las afueras de Magenta, una ciudad muy cercana a la ciudad de Milán, allá en Italia y sería en este lugar en donde se guardaron los restos de ese incidente ovni producido en junio de 1933. De acuerdo a fuentes históricas, este lugar evitó milagrosamente haber sido averiado por los bombardeos que efectuaron los aliados sobre suelo italiano durante la segunda gran confrontación mundial que vivió nuestro mundo el siglo pasado y sobre todo esto, David Grouch, este importante denunciante que hizo parte de la inteligencia de los Estados Unidos comentó que fue precisamente al final de la Segunda Guerra Mundial cuando tropas británicas y estadounidenses dieron con este lugar en 1945 y se hicieron con este artefacto, se lo llevaron a suelo norteamericano. De acuerdo a David Grouch, en 1933 se recuperó en Magenta al norte de Italia, una nave con forma de campana de aproximadamente unos 10 metros de longitud. El gobierno de Mussolini la conservó intacta hasta 1944 cuando fue recuperada por agentes de la Oficina de Servicios Estratégicos, inteligencia realmente que pertenece al gobierno de los Estados Unidos y estas fueron unas declaraciones que vindó David Grouch al diario Le Parisien de Francia. Lo más curioso es que al ser el único caso de accidente ovni que Grouch ha descrito específicamente como auténtico, este incidente de 1933 claramente ha tomado una nueva relevancia en el marco de todo este tipo de investigaciones y revelaciones ovni. Sobre este gran bombazo informativo, Pinotti, este investigador italiano, se ha dedicado a intentar hallar la veracidad de esta documentación que a este hombre le llegó hace un par de décadas y de acuerdo a este hombre, varios de estos documentos han sido examinados por un experto forense quien concluyó que realmente el papel y la tinta con la cual fueron creados estos documentos realmente corresponden al año 1933, al menos en ese aspecto si hay una concordancia con la fecha en la cual ocurrieron estos sucesos. También este hombre, este Roberto Pinotti, este ufólogo italiano, presentó una conclusión que le brindó un consultor científico, Antonio Garavaglia, un hombre quien presentó un informe hacia el año 2000 en donde demostró que en efecto gran parte de esta evidencia documental demuestra que en gran medida es auténtica, que si fue un plagio o si es algún engaño tendría realmente una elaboración destacada pero que gran parte de esta documentación realmente es auténtica. No obstante, y como ustedes saben, siempre me gusta mostrar las dos caras de la moneda, el historiador británico Grim Randall, un hombre quien ha sido autor de varios libros sobre avistamientos de objetos voladores no identificados en la Segunda Guerra Mundial, declaró recientemente al diario Daily Mail que cree que estas pruebas lamentablemente no son concluyentes desde su punto de vista. Randall, quien es autor de un libro muy interesante que le recomiendo a todos los mandragorianos, UFO Before Roswell, los ovnis antes de Roswell, los European Foo Fighters, los Foo Fighters europeos de 1940-1945, y este historiador señaló un detalle bastante interesante sobre algunos memorandos que pudo este hombre examinar, memorandos del año 1936 por parte de militares italianos, y es que realmente se describe como algunos de estos aviadores italianos en la época de los 30 del siglo pasado fueron incapaces de alcanzar a un artefacto volador no identificado que era descrito con una velocidad de 130 kilómetros por hora en aquel. Entonces, dice este hombre, Grim Randall, que claramente, si este artefacto en realidad se movía a esta velocidad, claramente un avión de combate de la Fuerza Aérea Italiana de la época hubiese podido no solamente alcanzarlo, sino sobrepasarlo. Eran realmente vehículos que tenían una capacidad de velocidad mayor y que realmente este detalle le hace poner en tela de duda la veracidad sobre este incidente. Pero ante esta polémica, suscitada por este suceso ocurrido en junio de 1933, se suma un testigo que recientemente ha sido entrevistado no solamente por el Daily Mail, sino por otros importantes periodistas en Italia, un hombre llamado Marco Negri, cuya familia vive en el norte de Italia y quien le comentó al diario británico Daily Mail que su tatarabuelo le contó realmente historias que realmente tienen concordancia con este incidente ovni ocurrido en 1933. De acuerdo a Marco Negri, su tatarabuelo Pietro Negri fue alcalde de Arona desde los 20 hasta los 50 años. Esta es una localidad que está ubicada a 16 kilómetros de Berguiate, el lugar en donde se encuentra este almacén en el cual guardaron los restos de este incidente ovni. De acuerdo a Marco Negri, su tatarabuelo Pietro le comentó a su progenitor que realmente este suceso ocurrió. Este incidente se produjo en 1933 y lo que Pietro le comentó en su momento a la familia de este hombre de Marco Negri es que cuando él era burgo maestre de esta localidad le comentaron que el gobierno italiano, los militares de este país habían recuperado a un avión de metal sin alas que se extrayó en alguna zona colindante entre Berguiate y Magenta. Este hombre, al ser realmente una persona que tenía un puesto privilegiado dentro de su pueblo, se enteró que por orden específica del Duce desde Roma se pidió total censura periodística sobre este accidente y es que la policía secreta fascista fue enviada a las ciudades de los alrededores para mantener a la gente silenciada sobre este suceso. Marco Negri comentó que su tatarabuelo Pietro como jefe de la ciudad y también como parte fundamental del cuerpo de policía pudo acceder a los telegramas oficiales que dan veracidad sobre este accidente. El tatarabuelo de Marco Negri, Pietro, el hombre que ustedes ven en este momento en sus dispositivos, el que era alcalde de esta localidad italiana, falleció en el año 1950 y otros familiares de la misma edad de este hombre, quienes también ya han fallecido en su momento, dieron veracidad a este relato, a este suceso que sin lugar a dudas despertó muchísimo revuelo en la sociedad italiana de comienzos de la década de los 30 del siglo pasado. Un detalle sorprendente que comentó Marco Negri al respecto es que de acuerdo al testimonio y a la información que recolectó su tatarabuelo, en este incidente no solamente se recolectó este extraño artefacto volador no identificado, sino que también se pudo dar con dos cuerpos de aproximadamente 1.70 de estatura que tenían, de acuerdo a las descripciones, unas características bastante particulares, cuerpos que fueron encontrados dentro de este artefacto volador no identificado. Para culminar, les recomiendo esta pieza periodística del diario Daily Mail, en donde se realmente consigna un reportaje bastante interesante sobre este suceso, este accidente ovni ocurrido 14 años antes del incidente Roswell, algo que los expertos denominan como el pistoletazo inicial de la era moderna de los ovnis. ¿Y ustedes qué opinan respecto a este incidente ocurrido en Italia en 1933? ¿Será que realmente el duche Benito Mussolini tenía en su poder un artefacto volador no identificado, de procedencia no humana? ¿O quizás se trataba de algún prototipo militar que estarían probando los aliados o quizás algún gobierno extranjero y que se accidentó en tierras italianas? Desde luego, yo no tengo la última palabra y quiero conocer el punto de vista de ustedes a través de la caja de los comentarios. No olviden que me pueden seguir en redes sociales a través de Twitter, Instagram y TikTok en también los invito a que se unan al único perfil oficial de este canal y que se unan al grupo oficial de este espacio. Todos estos enlaces se los dejo en la descripción del video. Y hasta este momento los acompaño su servidor Alejandro Bernal. Si llegaste hasta el final del video te invito a que le des pulgar arriba y que lo compartas. Eso me ayuda mucho y si quieres estar pendiente de todas las novedades de Mandrágora te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Y nunca olvides que el conocimiento es una creación colectiva, lo gestamos entre todos y que el misterio es cultura. Nos vemos en un próximo video aquí en Mandrágora. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!